1859, la mitad de México se mata con la otra. Un ejército se mueve entre los médanos, mientras otro se remueve de las cenizas. No hay nada que negociar. Soy Sergio Muñoz y esta es la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma El camino va a una fila interminable de jinetes, carretas y soldados de a pie. El presidente Miguel Miramón cabalga al frente con su estado mayor, compuesto de parientes y compadres del colegio militar. También agarró a Manuel Robles Pesuela, el otro conservador que buscaba la presidencia, y lo hizo comandante general de ingenieros. Robles sí es un buen elemento, pero más que eso, perro con hueso, no ladra. Miramón será un militar de carrera, pero en poco tiempo el presidente de 27 años ya le sabe algunas mañas de político. De paso por Orizaba, responde las cartas que le llegan de su esposa, Conchita, que se acaba de pasar al castillo de Chapultepec. Si no te gusta lo que te pongan, mándalo cambiar, pues que todo se debe pagar, así es que una, dos o veinte veces puedes decir que no te acomoda. Ahora, tú tienes buen gusto y debe de estar todo muy bonito. Siento no acompañarte al estreno de la casa, pero estaré dentro de un mes contigo y entonces te chiquearé como de costumbre. Son las seis de la tarde y te estoy considerando en el jardín o en el mirador dirigiendo tus hermosos ojos hacia los volcanes por cuyo rumbo me consideras. Te ruego que no llores como lo haces todos los días, para que no sufran mis ojos. Miguel, Orizaba, febrero 27. El presidente general avanza con sus cinco mil soldados lo más rápido que puede, los ingenieros adelante abriendo el paso donde se necesita. Un convoy de balas, pólvora y efectivo se quedó en la Ciudad de México, esperando que el ejército conservador asegure toda la ruta para alcanzarlos al final de su camino, el puerto de Veracruz. La arena caliente se amontona contra la piedra de la muralla. Desde los baluartes, los artilleros ven una fila interminable perderse entre los médanos. Mujeres, niños, ancianos, cualquier mexicano o extranjero que no pueda o no sepa tomar un rifle debe abandonar la ciudad. Se avisó con anticipación. A partir del 25 de febrero, las puertas de la ciudad se cierran. Nadie entra o sale. El que se quede está avisado. Nadie que no participe en la defensa puede transitar las calles ni asomarse por las ventanas. O la autoridad no se hace responsable de que le peguen un tiro por desconocerlo. La pólvora se prepara, los baluartes se cunden de hombres armados. Veracruz espera una tormenta de 5 mil nubes vestidas de azul. El gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, desde el año pasado, se ha dedicado a repellar las murallas, limpiar los baluartes, armar una Guardia Nacional de Veracruz conocida por sus buenos artilleros, poniendo incluso de su propia bolsa para equiparla. Y sí, hay que reconocerle al gobernador que ha quebrado empresas suyas a favor de la causa liberal. Pero también es una realidad que el señor es un terrateniente, con intereses de que el gobierno conservador no le decomice propiedades por andar jugando con el bando de enfrente, pero además intereses familiares. Tiene un hermano José que se dedica a la administración de casas y terrenos al interior de la ciudad de Veracruz, y otro hermano, Rafael, que con empresas misteriosas, vamos a llamarlas, ha hecho negocios con inmuebles que le han quitado a la iglesia católica. ¿Qué hago? Pero más allá de que sí, hay cierta trácala de por medio, Gutiérrez Zamora es un liberal a capa y espada, que pone sus barbas pelirrojas al frente de sus hombres cuando es necesario. Sus órdenes son claras, que no se le deje ni una tortilla a estos perros de la Ciudad de México. Haciendas, rancherías, campos de cultivo en el camino a la ciudad son evacuados, y lo que no se puede llevar al interior de las murallas, se destruye. La ciudad misma se extiende kilómetros más allá del muro. El gobierno garantiza una indemnización por daños a las casas, pero no se hace responsable por la vida de quien esté afuera de la muralla. Queman hortalizas, molinos, chozas, bardas, todo lo que pueda servir al enemigo de pertrecho. Un guardia lo escribe en su diario. Durante la noche se incendian exprofeso las casas de extramuros. Su luz roja contrastando con la pasible luz de la luna viene a reflejar siniestramente sobre nuestros fuertes. Es un espectáculo bello, pero terrorífico. El genio de la destrucción se posa sobre la población quemada. Uno solo puede imaginar qué impresionante debió ser asomarse a medianoche por uno de los baluartes y ver las flamas, las dunas y después la oscuridad absoluta. Empezando marzo llegan al puerto los últimos 500 rifles de 1500 en total que desde el año pasado los guaristas compraron a un francés mañoso llamado José Limantour. Limantour y otros empresarios franceses a eso se dedican en el puerto. Prestan dinero, uniformes, armas baratas y el gobierno guarista les paga con créditos. La promesa de terrenos de la iglesia en la Ciudad de México. Estos empresarios lo ven como lo que es una inversión. Ellos dicen, si pierden estos, pues pierdo la lana, soy extranjero, de ahí no pasa. Pero si ganan, me van a pagar 10, 20 veces lo que metí. El gobierno liberal, hay que decirlo, el proyecto político de Benito Juárez se sostiene con la aduana de Veracruz y con la promesa de dar casas y terrenos que todavía no son suyos y en muchos casos son de la iglesia, pero están rentados por gente común y corriente. Digo, no es ni mejor ni peor que los del otro lado. Estos pagan con la promesa de bienes ajenos. Los otros usan préstamos forzosos. No lo puedes juzgar desde la tranquilidad de tu camita, viendo en tu teléfono. No es un partido de fútbol, es una guerra. Y hay que sacar agua de las piedras si quieres matar al de enfrente antes de que te mate a ti. En un asedio todo puede pasar. La verdad es que los juaristas ahí serán hombres muy inteligentes, porque lo son. Pero con excepción de Melchor Ocampo, no tienen ni un gargajo de soldado allá. Juárez y su gabinete, al llegar la noticia que el enemigo está a días de distancia, dicen, Dios lo guarde, gobernador, agarran una lanchita y se cruzan a San Juan de Olúa. Desde la fortaleza más antigua del país, Juárez y su ministro de guerra envían instrucciones a todos los generales que tienen despedigados por la república. Ninguno llegaría a tiempo a Veracruz para ayudarlos, pero tienen otros planes. Tú dirás, bueno, ya estamos en marzo. ¿Por qué chingados no han llegado los conservadores? ¿No? ¿Qué muy perros, soldados profesionales, lo mejor de lo mejor? Veracruz, al ser arteria, la Ciudad de México tiene de los, si no es que el mejor camino del país. Un sistema de diligencias muy rápido, red de telégrafos, el primer tramo de ferrocarril en México. 20 kilómetros nada más, pero es algo. Entonces, ¿por qué no han llegado? Porque los veracruzanos le dieron en su madre a todo ese camino con tal de estorbar el paso del enemigo. Los ingenieros de Robles, los zapadores, tienen mucha chamba despejando el camino lleno de escombro, troncos, piedras, hoyos recién cavados. Los conservadores avanzan, descubren que el enemigo voló puentes de las barrancas, de los ríos, y tienen que construir nuevos con madera que aguanten el peso de los cañones. Habla mucho de la habilidad, el adiestramiento, más que nada la disciplina del ejército conservador mexicano, que taponaron, remendaron, arreglaron, parcharon un camino que no es lisito con la vaquita y el molinito, como los de Europa, sino que sube y baja cumbres con toneladas de carga en un camino que estaba eliberadamente dañado. Y lo hicieron en un mes, cuando debieron haber tardado, vaya, lo que quieras. Esa putiza que se dieron, seas del bando que te consideres, se tiene que respetar. El 18 de marzo, por fin, el general Miramón aparece en la cima del Médano del Encanto, a un kilómetro de la muralla de Veracruz. Lo alcanzan a ver y veintitantos cañones desde la ciudad disparan contra el Médano, levantando arena por todas partes. A partir de este momento, no habrá silencio en la costa veracruzana. Los conservadores despliegan sus columnas, los liberales disparan a donde ven azul contra la arena. Los días avanzan como segundos, Juárez pasa su cumpleaños en San Juan de Olúa con el sonido de los cañones a la distancia. Miramón hace su cuartel en la hacienda de Paso del Toro y el 23 avanzan hasta Casamata, donde acomodan sus piezas y devuelven el fuego a los baluartes de San Fernando, Santa Bárbara y Santa Gertrudis. Más cañonazos revientan desde el baluarte de San José y el de Santiago, a los que responden artilleros desde el Médano del Perro. No hay silencio, no hay paz sobre la arena. El primer asedio de Veracruz truena por toda la costa, desde Alvarado hasta el baluarte de la Concepción. De sur a norte retiembla la tierra. De sur a norte retiembla la tierra. Aunque el ataque va bien, cada día se acercan más. Miramón está preocupado. La temporada de calor en Veracruz apenas empieza, los soldados de la capital ya se están cayendo solos. Considera algo. No están acostumbrados a la humedad y el camino bastante los maltrató. Los golpes de calor pegan más que los cañones. Brotes de fiebre, dengue, disentería, matan a la tropa por docenas. Y eso, repito, que todavía es marzo. Falta la temporada peligrosa. El general Miramón confía en su artillería, en el cañoneo constante, persistente y despiadado que rompa el espíritu de la ciudad. Pero las municiones y comida con que llevó se le están acabando también. Con el telégrafo llegan noticias. El convoy que trae más balas, más comida, más efectivo que ha estado esperando, no va tarde. Ni siquiera ha salido. Y no ha salido porque en la capital del país, en este momento, hay una emergencia. La emergencia tiene nombre y cuatro ojos. José Santos de Goyado, el contador de profesión que el año pasado comandó el ejército liberal, que tuvo gloriosas emboscadas y tronquísimas derrotas, que tomó Guadalajara y al mes la perdió, que en diciembre vio su ejército destrozado por Miramón, el míope que gana perdiendo y perdiendo gana, el héroe de las derrotas ha regresado. Con apoyo del gobierno liberal de Michoacán, de las tropas norteñas que ahí andan y de una fuerza de espíritu que ya quisieran muchos, José Santos de Goyado vuelve a levantar un ejército de las cenizas cuando menos lo esperaban. No queda claro si fue idea suya, de su compadre Melchor Ocampo o de Benito Juárez. Pero lo cierto es que los tres están de acuerdo en lo siguiente. Y estos andan afuera de Veracruz. ¿Quién cuida la Ciudad de México? Diez mil constitucionalistas marchan para la capital del país para cuando los tacuballistas se dan cuenta ya es muy tarde. Miramón en Veracruz, Márquez en Guadalajara, el otro general conservador fuerte, Tomás Mejía, anda en Querétaro y es el único que los puede interceptar. Mejía se agarra como puede con el nuevo ejército liberal. La famosa caballería atropella al enemigo en la tronquísima batalla de Calamanda, de la que todos salen diciendo que ganaron. El recién ascendido a general de brigada Ignacio Zaragoza dice que los liberales tienen una victoria completa sobre los conservadores. ¿Pero cómo se ve que necesita lentes como yo? Porque no ve bien el vato, ¿eh? Los liberales se acaban la munición y pierden varios centenares de hombres que se les quedan muertos en el campo. La chamba de Mejía no era aniquilar al enemigo, era quitarle el vuelo. El ejército constitucional llega sí, pero perdió su ventaja. Tienen que esperar unos días a que los alcance más gente, más munición y la situación contra la ciudad es pareja. El 21 de marzo, a las afueras de la Ciudad de México, el general en jefe liberal envía un mensaje. Él no quiere matarse a la primera. Invita a los capitalinos a unirse al gobierno constitucional para que las cadenas que nos oprimen caigan sin derramar sangre. El jefe de la plaza conservadora, general Antonio Corona, simplemente lo manda al carajo. La guarnición conservadora pone la capital en estado de sitio y se preparan para el combate. José Santos de Bollado en Ciudad de México, Miguel Miramón en Veracruz, las dos cabezas de los dos ejércitos que pelean por el país, ahora sí que cada una afuera de la casa vacía del otro viendo quién se mete primero. Solo en México. Miguel Miramón escribe a su esposa que por cualquier cosa abandone el castillo y tome asilo en el consulado del Reino Unido porque tú sabes muy bien que jamás he conocido el miedo, pero de una desgracia nadie está exento y tu persona, como sabes, es lo que más amo en el mundo. Y sí, realmente no teme perder la capital. Él sabe que la gente que dejó no es mucha, pero es capaz y ya viene Márquez con los elementos del bajío en camino. pero hay algo que yo veo muy difícil que no tenga en mente. La enfermedad costeña que ya está arrasando con su tropa por la afuera del puerto. Y hay que recordar que él es general en jefe porque su mejor amigo Luis Osoyo se murió de tifoidea a media campaña. Me cuesta mucho creer. Te creo que no le tenga miedo a las balas. Te lo creo porque a eso se dedica su oficio. Pero me cuesta mucho creer que no le tenga presente que a la enfermedad le vale si el soldado está en su mejor momento. Por la razón que haya sido Miguel Miramón ordena la retirada y sus tropas marchan de regreso a la Ciudad de México. El primer asedio de Veracruz es una victoria liberal y en el puerto lo celebran con todo. Miramón no pudo entrar. Que no fue culpa suya quizá pero no importa. Él salió de la Ciudad de México diciendo que iba a volver victorioso y que hubo. Marcha de regreso más que nada frustrado pues es la primera vez que pierde o más bien que se ve como que pierde. Un ejército desde la arena otro desde la ceniza ambos marchan para encontrarse en el ombligo de la luna pero no saben lo que el destino les depara en la Ciudad de México. Una batalla bueno fuera ni los liberales ni los conservadores nadie sabe hasta dónde son capaces de llegar algunos hombres y ante los débiles no son humanos y ante el indefenso se vuelven bestias de la presa con tigres. México en guerra histérica rabiosa no sabe de lo que es capaz y está lamentablemente por averiguarlo. Pero eso ya te lo sabes es en otro episodio de la guerra de reforma. Sosciégate y hasta pronto. Sosciégate Sosciégate